Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Yo, en primer lugar, quiero reconocer que políticamente es complicado sumarse a un esquema de refinanciamiento cuando el histórico nos ha dicho que al darle autorizaciones a los gobiernos terminamos en el mismo canal. Y quiero reconocer de verdad a los, llamemos así, compañeros diputados no naturales de la línea de gobierno. Y eso hay que decirlo también desde aquí. Porque sé, como lo dijo la diputada Tepi, como lo dijo el diputado Villatoro, como lo subrayó el diputado Batún, que tomar esta decisión implica reflexión, compromiso, valorar, sopesar y poner por encima de todo el interés de Quintana Roo. Pero también nos corresponde señalar el trabajo arduo de la comisión en la que se nos permitió participar a todos, fuésemos o no integrantes de la comisión. Y aquí hay que destacar específicamente que hubo un intercambio, un debate, como lo señaló el diputado Arcila, se hicieron correcciones, anexiones y modificaciones a los plazos y demás a sugerencia de los compañeros diputados. Y hay que decirlo, algunos específicamente en tema de plazos y demás propuestos por el diputado Batún, el diputado Herales también mencionó en los debates cuando estuvimos ahí haciendo los análisis, todos estos comentarios, pero me corresponde igualmente señalar una cosa, que me sumo a la invitación hecha por el diputado Villatoro, a todos los funcionarios del Estado, a que esta legislatura está apostando por Quintana Roo y por su gente. Es decir, este refinanciamiento que efectivamente se avizoraba, como lo dijo el diputado Batún, por el presidente de la República, una necesidad en muchos de los estados, debido a las administraciones que se han heredado a lo largo de la historia de nuestro país, no significa que haya dispendio, que no haya la atención correcta y debida por parte de todas y cada una de las secretarías. Hoy la legislatura apuesta por Quintana Roo, apuesta por su gente, y nos corresponde a todos asumir nuestra responsabilidad histórica de darle resultados a la gente de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.